La Dirección de Cultura Ya hace unos cuantos años que venimos trabajando en lo que es la reivindicación de las fechas pátricas Y en este caso, lo que es el 25 de mayo Ya hace varios años que lo hacemos con la gente de Super Sopa Hacemos esta actividad en conjunta En la cual viene, la gente hace una disputación de Super Sopa, del Super Locro Que preparan ahí de Super Sopa Y bueno, desde Cultura, hacemos el marco este de folclore Surgió la idea de poder realizar junto con los otros productos que elaboramos Un Locro precisamente para las fechas pátricas Me lo dijo una compañera de otro curso En mi curso no se había mencionado esto Y como me encanta venir Dejé todo lo que tenía y vine hoy Y esto es maravilloso En esta ocasión, a diferencia de otros años Bueno, también me invitamos a participar los adultos mayores Porque siempre, esto ya es algo que se volvió una tradición En lo que es la comunidad universitaria Para nosotros es un orgullo que nos conozcan Motivarlos a los alumnos A que pasen por la planta Que hagan su práctica profesional Y además que la comunidad entera nos conozca por los productos que hacemos De los 16 años que vengo La primera vez que se hace algo así, tan completo Me alegro que haya vuelto otra vez la sopa Esa sopa que decían que era tomarla y ser Superman Así que realmente me alegro muchísimo de todo esto ¡Gracias! ¡Gracias!